La lectura que hemos escuchado hoy prueba el difícil entramado que tiene, la cantidad de personas intervinientes, la movilidad constante de las chicas apropiadas para ejercer este comercio sexual y la dificultad que es para lograr la prueba y por eso este juicio es tan importante y marca realmente un hito en la lucha contra la trata. Vine al principio de mi gestión en el 2003 precisamente por el caso de Marita Verón y desde entonces hemos seguido muy atentamente y hemos respondido cuando ya nos ha formulado algún requerimiento o necesidad. No son muchos los casos que llegan y que tengan esta resonancia precisamente por todo el esfuerzo y lucha de Susana Trimardo. Hay que ver que la cantidad de documentación y de declaraciones, la cantidad de cuerpos que tiene esta causa indica que no estuvo simplemente paralizada, lo que sí hay dirigencias que se podrían haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Gracias.